Saludos, en este Tiempo para Dios leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 24. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María a su casa. El Evangelio de hoy, en pleno Adviento, nos presenta la figura de María y de José. Un José que fue justo a la manera de Dios, a la manera del amor, a la manera de la misericordia. Y por eso no denunció a María. Y José y María son aquellos en los que Dios irrumpen sus vidas y sin obligar. Simplemente seduciendo, les cambia los planes, se los hace nuevos, los lleva por caminos que ellos ni imaginaron. Porque actuando en medio de lo que para ellos era común, quiere que sean parte de la historia de la salvación. Aceptar a Dios en nuestras vidas es abandonarnos a una experiencia que no podemos ni soñar. Una experiencia renovadora, transformadora, que hará muchas veces cambiar el norte que nos habíamos planteado. Y esa historia de salvación, que no se realiza sin el sí de José y de María, incluye llamar a su hijo Jesús y el nombre mismo, que para los judíos estaba ligado a la misión de la persona, expresa su vocación. Jesús quiere decir Dios salva, es decir, el Dios que salva es encarnado en la persona de María y estaría bajo el cuidado de José. Y ese Jesús, ese Dios que salva, es el Inmanuel de la profecía, es el Dios con nosotros. Y esa expresión en sí implicaba ya un cambio en la mentalidad de aquel tiempo. El Dios que para los judíos era un Dios lejano, un Dios cuyo nombre era impronunciable, ahora era tan cercano que era Dios con nosotros. Ese Jesús es el que salva, el que camina con nosotros, junto, delante, detrás, al lado de nosotros. No es un Dios de lejos, no es un Dios innombrable, es un Dios cercano, un Dios que conoce nuestra historia, nuestras realidades, que no se ausenta, que no nos acompaña por interés, sino por amor. Ese Jesús es el que esperamos en este Adviento. Ese es el Dios que quiere nacer en cada uno de nosotros, el que está con nosotros en las alegrías y en las tristezas, en el dolor y en el placer, en el día y también en la noche. Que en este tiempo de Adviento reconozcamos la cercanía de Jesús y su presencia en medio de nuestras vidas, para que podamos experimentar ese Dios con nosotros. Ese Dios que salva por puro amor y pura misericordia. Y permite, Señor, que mañana aquí mismo podamos tener otro tiempo para ti.